Buenas tardes seguidores de Facebook Live Starling Mateo Félix, la mejor referencia informativa, siempre transmitiendo desde el lugar de los hechos. Estamos ahora mismo en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, en la parte frontal de la fiscalía, donde decenas de manifestantes en contra de la empresa Barrigol fueron citados a esta fiscalía, pero que sean ellos que expliquen la situación. Nombre completo y por qué fueron citados. Alba López. Yo no voy a entrar, yo no sé lo mismo. Fuimos citados, hay siete solamente, pero somos el pueblo. Y esos siete que están citados, ellos los citaron muy mal. Porque lo que pasó en septiembre allá en la división de Cotuí con provincia de Monteplata, que estábamos en lo de nosotros, porque ellos son los que nos molestan a nosotros. Nosotros nunca hemos venido a la provincia de la provincia de Sánchez Ramírez a molestarlo a ellos. Nosotros que nos sentimos cansados, nos sentimos ya hastiados de las pretensiones de Barrigol. Ellos citaron esos siete por equivocación. Yo diría, yo diría, y no soy abogada ni sé mucho de ley, que era el pueblo que ellos tenían que citar. Porque donde mueren uno de esas personas morimos todos. ¿Por qué lo acusan a ellos? Lo acusan simplemente, ellos llevaron unos aparatos, lo pusieron en la provincia de Monteplata. El diputado Román de Jesús le dijo que tenían que sacar esos aparatos antes de 24 horas. Ellos los sacaron. Entonces, lo poco que quedó, la porquería que quedó, como nosotros no lo queríamos, ni queríamos que ellos fueran a buscarlo otra vez porque no servía para nada, se les quemó. Pero oye bien, eso era basura prácticamente. Eran una puertecita de tolas pequeñas que habían ahí. Ahora alegan ellos que nosotros les quemamos unos aparatos, que nosotros somos vándalos. Y en realidad quienes son vándalos son ellos. Porque ellos es que están molestando allá. Nosotros les dijimos a ellos de mil maneras, no queremos estudio, no queremos presa de cola, no queremos expansión minera. No sé por qué a esta altura de juego ya, con cuatro años consecutivos, esa gente molestándonos. Ahora salen ellos que hay unas personas de allá que les quemaron esos valiosos aparatos. Pero nosotros hemos perdido cosas más valiosas que esas y nosotros no lo hemos citado. Nosotros hemos perdido el sueño. Nosotros tenemos personas viejas ya sufriendo de los nervios. Hemos perdido la paz. Cada vez que nosotros salimos detrás de esos delincuentes de barrio. Son delincuentes las entradas. Pero desde luego que son delincuentes. Son ladrones. Son criminales. Y son ladrones, ladrones, delincuentes, criminales. ¿Me entienden? Entonces, cada vez que nosotros salimos detrás de ellos, nosotros perdemos tiempo. Perdemos dinero. Dejamos a nuestros hijos solos. Yo no entiendo por qué a esta altura de juego. Ellos no entienden, ellos no entienden que nosotros a ellos no lo queremos. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Si esos siete acusados, según ellos, salen culpables, va a salir el pueblo de Monteplata culpable. Los que tenemos vergüenza. Porque si hay dos o tres que la barrio ha sobornado allá con dinero, con trabajo. Oíte. Si se quedan ellos aquí, en caso de que sea así, nosotros nos vamos a quedar todos. Y por último, le vamos a hacer un llamado a las autoridades de Monteplata, que estamos cansados ya. Y al presidente de la república, que pare este asedio, que él sabe que ese visto bueno a la barrio no se lo puede dar. Porque él no puede matar una provincia entera, atento a dinero. Nosotros no necesitamos ni oro de barrio, necesitamos dinero de barrio. Porque nosotros, lo que producimos, con eso nos mantenemos. A él no le pedimos nada, solamente que le diga la barrio, porque él es el que tiene la llave de esa puerta. Que pare ese asedio que no tienen, porque no tienen cansados. Y tanto da la gotera en una piedra, hasta que le hace un ocho. Bien, vamos con otra persona. A ver, ¿qué puede usted decir ante esa situación? Bueno, ya Alba prácticamente ha dicho todo. Estamos asediados hace aproximadamente cuatro años de Barrigol y sus pretensiones. Desconstruir una presa de cola sobre el río Juance. Estamos acá apoyando a unos... Si quedan presos, los que son citados ahora mismo, ¿qué pasaría? Todos estaríamos presos. A la calle vamos a cerrar la provincia. Si esta gente quedan presos, vamos a cerrar la provincia. La sierra. A la calle, la vamos a cerrar. Pero ¿cuál es la provincia? ¿Monteplata? ¿Monteplata? Nosotros no tenemos que hacer nada aquí. Si nosotros hubiéramos estado en terreno de ellos, el día que se les dijo saque un aparato, nos habían metido un camión de un ejército, nos habían metido. Pero ellos lo sacaron, estábamos en nuestro territorio. Y si alguien queda preso aquí, vamos para la calle, vamos a cerrar la provincia. Vamos a cerrar la provincia. A la calle, pues. Yo lamento que estamos aquí en Cotuí, ya que aquí vive toda mi familia. Yo soy de la familia Hernández, yo soy de la familia Galve, yo soy de esa familia. Y que fuimos echados de esta comunidad hacia otro lado. Y hoy en día, la barri, hoy también toma espacio para ocuparse de nuestro terreno. Hoy somos los delincuentes. Hoy somos los que somos malos. Y este pueblo que anda aquí, señores, no es delincuente. Son gente muy honesta. Son gente que cuidan lo de ellos. Y este terreno que nosotros estamos ocupando allá, no es de ellos. Eso es de nosotros. Y si nosotros, los de nosotros no peleamos, entonces ¿dónde vamos a pelear? Por lo ajeno, por lo que no nos toca a nosotros, no está mal. Aquí hay gente que son mayores y están sufriendo de los nervios. Yo no creía que los países civilizados hacían lo que están haciendo con nosotros. Yo no creía que esto se prestaba y iba a llegar tan lejos. Porque no es humano. No es humano. Cuando usted noche y día sabe que lo que usted tiene se lo van a quitar. Especialmente lo más valioso que nosotros tenemos. Ese río, el medio ambiente, nuestra tierra, nuestra edad, que nos la están robando. Y entonces, ¿qué ellos piensan para con nosotros? Y que nos estemos con los brazos cruzados. Y si nosotros defendemos lo de nosotros, somos los delincuentes. ¿Es barri o somos nosotros? ¡Bájenme, ya lo de nosotros! Compañero. 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 Compañero, óyame aquí, por favor. Los centros no han dado la oportunidad, la justicia, no hablamos como la gente, que le ocupemos de la raya para allá. Nosotros no somos invitados, aquí no hacemos nada que adelante, vamos de la raya para allá y vamos a cumplir con ello, porque no hay problema. Vamos para acá. Les repetimos, estamos en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, donde decenas de comentarios de Peralvillo, Yamasá y sus zonas aledañas han hecho presencia en la parte frontal de la fiscalía de este municipio. Como pueden ver, la puerta de la fiscalía está custodiada celosamente por miembros de la policía preventiva y es que en demanda de que fueron citados siete personas que llevan a cabo una lucha en contra de la empresa minera Barrigol en el municipio de Yamasá, en la cual quiere instalar una presa de colap. Seguimos haciendo contacto con algunos de los que vinieron a dar apoyo a esos integrantes que mantienen una lucha por más de cuatro años. Hamilton, dímelo. ¿Qué puede ser ante la situación, esta lucha? Nada, nosotros estamos defendiendo a nuestro compueblano, estamos en una jurisdicción ajena, donde creemos que es una falta de respeto, pero también estamos fuera de la ley. Nosotros estamos aquí defendiendo a siete personas que lo acusan de vándalos, asociaciones de malhechores, y entonces asociaciones de malhechores somos todos, porque todos hemos defendido la causa de la provincia de Monteplata. ¿Qué es lo que no queremos? Que allá se instale una presa de cola, que allá se instale la explotación minera, porque van a acabar con el Gran Santo Domingo, con el río Sama, con diferentes ríos. Y nosotros nos oponemos a eso, y ellos lo saben. Simplemente le estamos haciendo un llamado a las autoridades competentes de que esta gente no pueden quedar condenados aquí, porque si quedan condenados, esta miel de día se premió con todo. Vamos a prender estos prendidos, no nos importa que haya muerte, y si nos quieren mandar a matar, que nos manden a matar. A la banda lo somos todos, no son ellos siete. ¿Me voy a entender? Porque todos estamos peleando a favor de una causa. Yo no he visto nunca, uno va a ver una patilla con una taza de oro, es con una taza de agua. Yo no he visto nunca bajar un baño con una taza de oro, es con agua. Nosotros no queremos oro, nosotros lo que queremos es nuestra agua. Y si nos lo condenan, se prendió esta vaina. Así es. Dale hoy. Sí, Simeón Roble, a nombre del bloque de la unidad, nosotros le hemos dado apoyo históricamente a este movimiento, y entendemos y sabemos que la barri lo que tiene es un resentimiento, un resentimiento porque la comunidad nos hemos opuesto, nos hemos opuesto a que se instale esa pereza de cola en Monteplata. Entonces, ese resentimiento que ellos tienen ha traído como consecuencias que han traído esa gente presa, acusándolo de cosas que son mentiras de ellos. El bloque, pues repito, el bloque de la unidad ha estado y estará apoyando a estos movimientos que con respeto y con altura quieren defender su derecho. Bien, seguimos transmitiendo en vivo desde el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. Repetimos, estamos en la parte frontal de la Fiscalía de este municipio, donde decenas de comunitarios del municipio de Llamazá, municipio Perelbillo, provincia Monteplata, vinieron a dar un apoyo, apoyo moral a siete integrantes que llevan a cabo la lucha en contra de la empresa minera Barrigol. Nosotros seguiremos aquí transmitiendo en vivo, compartiendo con ustedes las informaciones a ver cómo va a terminar esta citación por parte de la Fiscalía y la empresa Barrigol. Usted que está mirando ahora mismo esta transmisión en vivo, Facebook Live, Starly Mato Félix, les invito a ustedes a compartir, comparta esta transmisión para aquellos que salen en ultramar, se den cuenta de lo que está pasando aquí en el patio. Gracias.